Y bueno, no les podemos fallar a ustedes si les vamos a traer por aquí mucha información y sobre todo tips de belleza, porque aquí se vale compartir todos esos secretos que nosotros las mujeres a veces no nos gusta compartir tanto, pero la verdad es que nos interesa que ustedes aprendan a maquillarse y como siempre les digo, a verse y sentirse bien y por eso es que siempre les traigo aquí a la profesional, a Vivi de Tribu Salón and Spa y muy buenos días Vivi, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, nosotros está sin nada, si quieres revelarnos parte de tus secretos, poquito nada más. Porque sabemos que bueno, nosotros podemos aprender, por eso es que tú tienes los cursos de automaquillaje, pero también es importante pues este, tú más o menos conocerte, ver qué te favorece, qué no y sobre todo qué truquitos podemos hacer caseros que puedan ayudarnos, ¿no? Truquitos y tendencias. Eso es importante. Un poquito de todo. Y bueno, tenemos aquí a Lenny también, una de nuestras modelos que es hermosa, está con nosotros desde los 13 años, digo, y siempre igual de altota y es una promesa para lo que viene siendo ya el ambiente del modelaje profesional. Y bueno, platícanos un poco sobre lo que vamos a ver este momento aquí con Lenny. Mira, ahorita con ella trabajamos ya previamente en el salón, ya traemos el maquillaje de lo que es ojos y ceja y un poquito labios. Yo lo que les vengo a mostrar un poquito es cómo hacemos esos trucos que le llamamos contour. A ella previamente ya le pusimos un poco de maquillaje, que siempre es lo que vamos a manejar en claro y oscuro. O sea, ¿tiene su base? Tiene una parte ya un poquito hecha, otra parte no, que es lo que estoy yo aquí finalizando. Esta parte de aquí es lo que vamos a manejar como lo claro, que es donde se refleja la luz. Para que salgan bien en las fotos también, ¿no? Sí, haz de cuenta que esto es perfilar el rostro y son unos trucos maravillosos, tú no sabes. En lo que es foto y televisión, bueno, ya lo sabemos, que es lo que se hace para que se vean esas caras como tan estilizadas. Oye, porque aparte la tele no ayuda a nada. No, pues bueno, ya sabes que te aumenta ahí, por ahí unos quilillos, ¿no? Entonces vamos a, aquí estamos agregando un poquito de oscuro. Si podemos ver, o sea, la tez de ella no es ni tan clara como el de inicio, ni tan oscura como el que ahora estoy agregando. Pero ya ellos en conjunto dan ese efecto de luz natural, que la verdad no es nada natural, pero al momento de ponerlos ya juntos, esto se hace. Hace una combinación que hace que se vea. Exacto, que hace que se vea todo totalmente como si fuera, como si se acabara de levantar y la luz del sol le reflejara así. Sí, como si lo levantáramos tan maravillosa. Pero bueno, ok, esa es otra historia. Y luego aquí, para que lo vean y lo aprecien mejor, lo vamos a trabajar en polvo. O sea, esto se puede trabajar en crema o se puede trabajar también en polvo. Pero aquí quise traerles el ejemplo en polvo porque esto es como súper notorio, súper, súper notorio, para que digan, ah, caray, ¿cómo tanto contraste? Pues este contraste es el que nos hace que se vea tan padre ese perfilado de la cara. O sea, todas las artistas, si se empiezan a fijar, vienen los maquillajes de televisión o de fotografía. Te vas a dar cuenta cómo es que está elaborado. O sea, que el oscuro nos puede como que afinar, ¿no? Hacer más detalles, por decir, la nariz, los pómulos y todo. Y lo blanco viene siendo como lo que queremos resaltar. Todo lo que es la luminosidad te va a dar amplitud en el rostro. Y todo lo que es así como sombreado te va a disminuir. Entonces, en el caso de ella que tiene una forma de cara preciosa, lo que vamos a hacer es como realzar un poquito sus facciones. Maravilloso aquí. Si tú metes aquí lo que es el oscuro, le vas a dar una profundidad a su pómulo tremenda. Vas a hacer que se vea más afilada. Igual a su nariz. Ok, ella tiene una nariz de tamaño moderado. No es muy grande, no es muy pequeña. Pero todavía la puedes afilar un poquito más con esto que le venimos llamando a esta técnica con tu. Y también es muy importante, por decir, para las que por ahí tenemos mucha papadita, también lo podemos disimular un poco, ¿no? Con el oscuro. Inclusive, dentro de las reinas de belleza, que me les cuento que también, el marcarse el busto con lo que viene siendo... Los cuadritos del abdomen, todo eso se puede. Los amorros, todo se puede marcar de esta manera. Porque es lo que te... Es lo que te menciono, o sea, podemos disminuir o dar amplitud de todo lo que queramos. Oye, pero bueno, yo sé que estás utilizando polvos, puede ser crema, pero que también es tan importante eso, es una buena brocha, ¿no? Ah, no, por supuesto. Porque después se la quieren poner hasta con los dedos. Es elemental la brocha que tú tienes. En este caso, por ejemplo, yo uso una muy pequeña, que entre en todas esas comisuras muy fácil y que no se pase del límite que yo estoy utilizando. Finalmente, aquí lo que a ella le hace falta tal vez es un poquito de color, que a pesar de que no tiene color, porque solo usamos claro y oscuro, ya se ve como... Ya se ve bien, pero si ponemos un poquito de color, vamos a hacer que se vea más sutil y más adecuado a su edad. Aparte que se vea como más alegre, ¿no? Sí, no tan serio, así más fresco, que es lo que buscamos en tendencia, sobre todo en el verano. Esos looks frescos, esos looks así como muy luminosos, Hablando de luminosidad, también tenemos otra herramienta fantástica, que es esta de aquí, que incluso hasta la aplicamos con el dedo. ¿Es como un corrector? No, únicamente es luz. Y esta luz entra directo aquí, como si el reflector de la cámara estuviera trabajando directamente. Entonces, ahora hay que confundir esa luz con un corrector, ¿verdad? No, no es corrector. ¿Ya lo venden también? Ya lo venden, está. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Es luz? Listo. Y todas las marcas lo están manejando porque esto está súper, súper de moda. Y finalmente, como les vengo diciendo, de luz se trata y la luz está de moda, vamos a agregar a los ojos. Es que es el verano, no, como que en el verano se valen muchas cosas, se valen colores, se valen luces. Y hay que aprovecharlo. Y sobre todo... Y aquí pueden ver la diferencia entre un ojo y otro, cómo cambia, nada más agregando lo que es la luminosidad. Es increíble cómo cambia el efecto, cómo se ve más juvenil, cómo se ve más fresco, no importa si es de noche, no importa si es de día. Se ve más clarito, más brilloso. Sí, se ve más adecuado como a su edad. Hasta como que hasta la mirada le cambia de un ojo. Y luego aquí hasta incluso es como cerradito, no tienes que como delimitarse uno hasta aquí, no, ¿qué tiene? Te pasas tantito, incluso hasta la nariz. Y dejas que esa luz caiga como natural. Y aparte estamos hablando que son dillitos muy finos, ¿verdad? O sea, no se ven como diamantinas, sino se ve como... Esto se llama glitter. Esto se llama glitter. Y el glitter, entre más apliques, más brilla. Poquito aplicas, un velito nada más. Agarras más, aplicas más y más intenso se ve el color. Y los hay en varios colores. Hay silver, hay dorado, hay rosa, dependiendo la ocasión o cómo ella va a vestir. ¿Este tipo de tips también los ofreces tú en tus cursos de automaquillaje? Claro que sí, es lo básico que vamos a ofrecer nosotros en los cursos de automaquillaje o de automaquillaje o de maquillaje profesional, perdón. Ok, y bueno, ¿y qué más podemos encontrar en Tribu? Ya sabemos que el maquillaje, el peinado en el caso de nuestro modelo que está luciendo el día de hoy. Pero ¿qué más cosas tenemos? Sabemos que Tribu siempre está a la vanguardia. ¿Qué más podemos encontrar? Claro que sí, tenemos de todo. Tenemos servicios de spa, tenemos extensiones de cabello, manejamos el color y todo lo que viene siendo cambio de imagen. Y les recuerdo a los que por aquí ya no se hayan visto y a los que no, que también tienen unas extensiones padrísimas, californianas, copetes, y pueden ser las extensiones de diferente técnica de aplicamiento, ¿no? Correcto. Como lo que son las cortinas. Las trenzadas, pueden ser con queratina, pueden ser con grapa, pueden ser que se quitan y se ponen. Tenemos una amplia variedad de técnicas en extensiones. Y sabes que casi siempre las mujeres tenemos un dicho de que no hay mujeres feas sino maridos pobres. Y yo digo que no es cierto porque siempre podemos encontrar calidad a un buen precio, a un precio justo como la sentryu, que a veces estamos pagando a lo mejor el glamour de otros lados, pero realmente pues no estamos pagando un buen servicio. Y también yo les digo, no hay mujeres feas, hay mujeres fodongas. Sí, hay que echarnos manitas, claro. Porque no somos feas, pero tenemos que, digo, yo creo que no existe una mujer fea, ¿no? Hay un ser, para mí no hay un ser humano feo en el mundo, ¿no? Pero pues qué bien que nos ayudemos y que se pongamos partido a eso, sobre todo a la feminidad y a todo lo que la mujer conlleva. Fíjate que tú que lo mencionas, yo en los cursos de automaquillaje siempre me dicen, bueno, ¿y qué marcas voy a necesitar? Y yo les digo, no, no te equivoques, ven a tu primera clase, tráeme lo que tú tienes en tu casa, yo te muestro cómo se usa, te digo qué te falta y no importa la marca. Claro. Lo que importa es que lo sepas hacer. Y que lo sepas usar. Correcto. Y bueno, estamos en el teléfono 413-6363 en Carbonell 415 en San Felipe. Así es que bueno, ya vieron por aquí para que vean que también aquí repartimos algo de los secretos. Bueno, muchas gracias Vivi, como siempre, por acompañarnos. Gracias a la modelo. Sí, por supuesto, gracias a las dos. Y bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con mucho más información, así es que no te muevas.